Por su parte, la ex ministra de la mujer, Susana Villarán, respecto a la despenalización del aborto, sostuvo que es necesario separar lo religioso de lo estatal, sobre todo cuando se trata de la decisión responsable que toda mujer debe adoptar en casos de violencia sexual y cuando el feto no tenga posibilidades de vida. Ante los diferentes puntos de vista vertidos sobre la despenalización del aborto, por violación sexual y por malformaciones graves del feto, Susana Villarán, ex ministra de la mujer, sienta su posición. Lo que yo planteo es que el aborto no tiene ninguna posibilidad de decir sí o no, no hay bondades en el aborto. En el aborto todos pierden. Lo importante es que le dejen a las mujeres la decisión responsable de definir si desea continuar con un embarazo cuando el niño, es decir, perdón, cuando el feto está con un diagnóstico de inviabilidad como el caso de Karen Yontoy, que su hijo no tenía cerebro ni tenía cráneo. Y en los supuestos de la violación sexual. En esas dos la mujer tiene que tener la capacidad de decidir y asumir las consecuencias de su decisión. Villarán enfatizó además que no está a favor del aborto, sino a favor de la capacidad de la mujer de decidir en estas dos circunstancias. Es decir, qué es lo que conviene más, en conciencia y bajo su responsabilidad moral. Aclaró también que el aborto no es un método anticonceptivo. Yo te pregunto a ti, le pregunto a quienes nos están viendo en este momento, si a ti te obligan de manera forzada a tener sexo, si después de esa violencia resultas embarazada, ¿tú tienes la posibilidad de decidir tener ese hijo o no? Esa es una pregunta personal. Georgina Gamboa fue violada por varios hinchis en Ayacucho, en la época del terrorismo, y decidió tener a su hija. Por ello, como mujer y como madre, Susana Villarán propone, primero, separar lo religioso de lo estatal. Segundo, y lo más importante, es que los legisladores dejen que la mujer pueda ser responsable moralmente de la decisión que tenga que tomar, en las circunstancias bastante difíciles ya descritas. Finalmente, y en cuanto al término genésico, la exministra de la mujer aclaró que no se refiere a que el feto le falte una mano, un brazo, sino que este no es viable con la vida, es decir, que no vivirá. No hay que enfrentarnos, o sea, aquí está en juego la vida, está en juego también la vida de la mujer. Las mujeres no somos incubadoras.